La reliquia de San Juan Bosco, fundador de los salesianos, ha visitado los centros y obras salesianas de la ciudad de Valencia. Fue recibida en el Colegio San Juan Bosco de la Avenida de la Plata por una multitud de jóvenes, profesores, padres y antiguos alumnos que no quisieron perderse la oportunidad de estar cerca de su fundador. Acompañada por los acordes de la Marcha Real, interpretada por el grupo instrumental Don Bosco, compuesto por 16 alumnos del centro de diferentes edades, el acto de bienvenida de la reliquia estuvo presidido por el principal de la obra, Juan Bosco Sancho, el director de la obra salesiana, José Villalonga y el presidente de las Cortes, Juan Cotino. Una vez en el centro, la estatua yacente del santo fue trasladada en procesión por el patio del colegio. Portada por los delegados de alumnos de los distintos cursos, la reliquia de Don Bosco fue recibida por más de 2.000 personas, en un acto donde los cantos del coro de jóvenes y niños se alternaron con los parlamentos de las autoridades presentes. Una vez finalizado el acto, la urna que contiene la reliquia de Don Bosco fue llevada en procesión por los propios alumnos hasta la iglesia de la parroquia María Auxiliadora, donde tras la lectura del Evangelio se reflexionó en torno a la figura del santo. Los alumnos fueron pasando ante la reliquia para orar, conocer al santo fundador de la obra salesiana y tener un recuerdo de su estancia y paso por Valencia. La alegría de la familia salesiana fue palpable en el ambiente que se respiró durante toda la jornada. Todos coincidían en destacar la importancia de San Juan Bosco y su obra, la cual perdura y continúa vigente en la actualidad, a pesar de encontrarnos en un momento complicado social y económicamente. La porción de sociedad que trabaja Don Bosco, que es la juventud, y la juventud más necesitada, y luego la calidad del carisma que se dedica fundamentalmente a educar, es decir, el potenciar la capacidad de la persona para que recupere su dignidad y al mismo tiempo sea aportar un futuro mejor a la sociedad en la cual se encuentra. Yo creo que Don Bosco ha entendido maravillosamente que o se educa al niño o habrá que castigar al hombre. En consecuencia, todo lo que se hace por formar al futuro ciudadano, creo que es un beneficio que hoy en día es respuesta urgente y necesaria para la crisis que la sociedad está atravesando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.